Creo que si se ve con la cámara lo que yo estoy viendo ahora, no se necesitan palabras. Gracias por ver el video. Pues después de la gran maratón de casi 12 kilómetros, el paseo que luego tuve que correr con, o sea, correr no, caminar con a Elena. Ahí van rezagadas, claro. Si tengo el cuerpo, vamos, como Forrest Gump, ahora mismo. Y esta impresionante puesta de sol, os dejamos hasta mañana, que mañana tenemos pensado ir a la pastelería de Busto. No, tenemos pensado ir y yo tengo pensado comer, que es diferente. Después de 12 kilómetros y hoy me hizo caminar, no sé cuántos kilómetros más, hasta el puerto de Vega. 15.000 pasos, Pablo. 15.000 pasos, nada. No es nada. Mañana toca pastelería de Busto. Hasta mañana. La verdad que este sitio está guapo. Supongo que en verano estará a tope. Y viendo cómo está. Yoko, como siempre, haciendo amigos. Aquí las vacas. Bueno, eso es un toro. Quieren hacerse amigos de Yoko, pero Yoko se mantiene en la distancia, como diciendo. Uy, estos son un poco grandes para mí. Bueno, oler huele a dulce, la verdad. Como se llama ese, la fábrica de chocolate. Madre mía, huele un montón a dulce. 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 de los 300 gramos, tienes las cremas de un par, riquísimas también, hay que dar un molde, pero solo el clásico, y luego tenemos cajinas de medias docenas de pasteles que te cuestan 12 euros con 6 variedades, o las de 12 variedades que te cuestan 24, ¿no? Eso, ¿no? Algo. Y si no, por encargo, no de encargo, es porque si no hay más clientes, te hacemos la caja, pero con el pastel que tú escoges. ¿Vale? Eso. Tomaremos nota para la próxima. Eso. Es que yo soy, del dulce soy yo. El goloso es él. 6 y 12. 6 y 12. Eso. Bien. Yo te enseño las dos, y tú decides luego que quieras. Las de 12 y más. Mira. Es decir, 12 y 12 con 12. Ostras, qué bonito. Bueno, te voy a decir, puedes enseñar la de 6, pero me voy a llevar la de 12. Puedes enseñarme la de 6 para que quede aquí grabado, pero a mí dame la de 12, vamos. Mira, aquí quiero estos cuatro mousses, todos son mousses, ¿vale? Esta es de plátano con galleta, la de chocolate con fruto de la pasión. Esta es muy particular porque es de queso bajo del pito, con interior de con bota lanzada. Vale, ese se lo va a comer ella. Sí. ¿Por qué no soy de quesos? A mí no me gusta el queso. Año. Igual que yo, la de albastelero a quien le encanta el queso. Tienes aquí dos chocolates con yandulla, que es un tipo bombón este. Y luego aquí tienes queso con limón, almenda, bizcocho de zanahoria de queso sin lima, buenísimo, fuzgón, brownie, un bizcocho de chocolate con un coce, un profiterol de fresa y nata, pero te lleva dentro de una mousse de fresa y luego te lleva fresas salteadas. Bizcocho de avellana, como es de avellana cruda, chocolate y una mermada fina hecha aquí de naranja y un sufle de limón. Muy bien. ¿Me conocimos? Sí, 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 sí. Imagínate lo pongo un poco de mano a mano. Y luego para encargar, sería un día antes de... Llamándonos un día antes, yo no te subo por Instagram, yo tengo el listado de pasteles. Nosotros todos los meses sacamos 18 variedades distintas, o intentamos. ¿Vale? En esas 18 variedades te pone un vídeo en el cual ves para las dos variedades y luego una foto y luego abajo un listado de todo el pastel. Aquí va Pablo, súper feliz, con su caja de 12 pasteles. Pasteles a domicilio, Elena. La verdad que tienen una pinta impresionante, eh. La verdad que yo no soy de dulce. Tienen una pinta que aprecio como el dulce, la verdad. Aquí por lo que se ve es donde los elaboran. Donde... Una presencia impresionante. La señora súper magia. Y es que huele hasta aquí a dulce. Con mascarilla y todo, eh. Y huele. Sí, sí. La pastelería huele a gloria. Bueno, vamos a dejar los pasteles y vamos a dar un pasito por aquí, ya que estamos aquí. Estamos aquí y hemos venido hasta el faro. Aquí el faro está un poquito más hacia la izquierda. Pero bueno, aquí este aparcamiento que para las furgos y algún otro caravana, pues está bien. Yoko y Elena ya están por ahí explorando. Y desde aquí, mirar qué vistas tenemos. Levantarse por la mañana. Hay una playa aquí abajo que se llama Playa de Boca. Se ve desde ahí. Qué pasada. El agua súper transparente. Está limpia. Qué vistas. Madre mía. Así, sí, má Busca. Ya esta inició mal. Todas las inversiones. Bien ha. ¿Qué? Vamos. Te ve. Juan. anta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vayas por donde vayas por aquí caminando toda esta senda que sigue por allí y mirad toda la costa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pim pam pum! ¡Su cara lo dice todo! ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Buah, qué bueno está este! ¡Buah! ¡A ver, estás a cortar! ¡Anda! Pues aquí degustando estas maravillas dejamos a Pablo ¿Y si te ha gustado el vídeo, Pablo? no era eso lo que tenías que decir y si te ha gustado nuestro vídeo dale un like suscríbete a nuestro canal que es gratis y síguenos en Instagram y Facebook y muchas gracias a todos aquí dejamos a Pablo ¿es el plátano?